¡Suscríbete! 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 ¡Sí, comer, sin pagar, hablar por hasard, robar y cobrar! ¡Aunque delincuentes! ¡No estamos cobrando la parte! ¡Los grandes delincuentes son los que andan elegantes! Son cofradías que acumulan la riqueza, acá no que abundan la profunda pobreza Hermano Teo, la sobreinformación de los procesos queda miedo Pero creo en el colapso que esto se va a derrumbar, esto se va a acabar Esto no va a terminar, todo va a seguir igual Muchos edificios, mucha compra y venta que se van a derrumbar Son los verdaderos delincuentes que no quieren robar, no quieren cagar Les encanta el dinero de la gente, sin comer, sin pagar, jubiar por atrás, robar sin piedad ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes que no quieren robar, no quieren cagar? Desencanda el dinero de la gente, sin comer, sin pagar, jubiar por atrás, robar sin piedad Desencanda el dinero de la gente, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer